Luces, micrófonos, que comienza el salseo. El farsante más grande en la historia del fútbol. Su nombre, Carlos Enrique Raposo. Su vida ligada al fútbol, sin duda, da para un Oscar a la mejor actuación. ¿Saben por qué? Nunca hizo un gol. Nunca dio un pase decisivo. Nunca hizo una gambeta desconcertante. La especialidad de este atacante era no jugar. Nació en Río de Janeiro en 1963 y fue futbolista profesional por 20 años, sin siquiera patear un balón. Compartió equipo con leyendas como Edmundo, Renato Gaucho, Romario y Bebeto. Su parecido con el astro Franz Beckenbauer hizo que le apodaran el Kaiser. A los 23 años, era amigo de una de las estrellas del Botafogo, Mauricio. En una de las conversaciones, Carlos, entre mitad broma y mitad en serio, le pidió a su amigo que si lo podía meter en el equipo del cuadro brasileño, no como empleado, sino como todo un jugador. Sorpresivamente, el primer contrato llegó en 1986 con el Botafogo, donde no jugó un solo partido. Según cuenta el Kaiser, hacía un movimiento raro en el entrenamiento, me tocaba el muslo y me quedaba 20 días en el departamento médico. En esa época, no existía la resonancia magnética. Cuando los días pasaban, tenía un amigo dentista que me daba un certificado de que tenía algún problema, y así pasaban los meses. Lo increíble es que el año siguiente lo compra el Flamengo, donde tenía otro gran amigo, Renato Gaucho, y así lo recordó el que fue jugador de la Roma y de la selección brasileña. El Kaiser era un enemigo del balón. En el entrenamiento, le pedí a algún compañero que le pegara una patada, y así se iba a la enfermería. A diferencia del 99% de los jugadores, era muy amable con los periodistas y les daba notas y notas. Los cronistas creyeron en sus dichos y lo presentaban como todo un crack con mala suerte en cuanto a lesiones. Gracias a la buena prensa, se fue a jugar a México. El Puebla fue el inocente que cayó en la broma y contrató a Kaiser, quien naturalmente nunca debutó. Seis meses de contrato, cero minutos de juego. El Kaiser lo había hecho de nuevo en tierras mexicanas. No conforme de la franja, partió a la USL de Estados Unidos para jugar en el extinto Patriots del Paso, aunque jamás apareció en la cancha. Los equipos que lo contrataron fueron Botafogo, Flamengo, Puebla, El Paso, Bangú, Ayaccio, Fluminense, Vasco da Gama, América de Cali y Guaraní de Camacuá. Se retiró a los 39 años, después de dos décadas de carrera. Con menos de 30 partidos jugados, ninguno de ellos completo. La mejor anécdota de su delirante relato es el día que, tras mil excusas, Castor de Andrade, el propietario de Bangú, exigió que fuera convocado. Perdían 2 a 0, y Castor dio orden de poner a un delantero. Raposo se puso a calentar, y para evitar jugar, comenzó a discutir con un aficionado rival, al grado de que éste se brincó la grada y comenzaron los golpes. Ya en el vestuario, para salvarse de la tremenda bronca, el Kaiser se acercó al propietario Castor y le dijo, Antes de que digas algo, Dios me dio un padre y me lo quitó. Luego me dio a un entrenador, así que nunca voy a admitir que me digan que mi padre es un ladrón. Según Raposo, la reacción de Castor fue quedarse libiendo, darle un beso en la frente. Días después, le renovaron su contrato 6 meses. A los 39 años decidió retirarse, y en un programa de Brasil muy importante, aseguró que no está nada arrepentido, pues considera que los clubes muchas veces abusan de los jugadores, y que por lo menos él, por lo menos un jugador, podría desquitarse en nombre de todos ellos. Cuéntame tú qué opinas aquí abajito en los comentarios, si te gustó esta historia, déjanos tu manita arriba, abajo te dejo las ligas de mis redes sociales para que me sigas en Twitter y Facebook, también el canal del creador de las miniaturas del canal, Esquido, déjame tu pulgar arriba, y si no estás suscrito, recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir. Créeme, no te vas a arrepentir.